fuera este tu último día de vida que quisieras estar haciendo pasar tiempo con mi hijo hola qué tal amigos bienvenidos sean a un nuevo vídeo de tutoriales gerberín en esta ocasión les traemos un vídeo triste pues julián figueroa acaba de pasar a mejor vida en este vídeo recordaremos su trayectoria artística empezando desde el día en que fue presentado por sus padres joan sebastián y maribel guardia y después de tener cuatro hijos qué tal es tener esto que es como un hijo o nieto recientemente hemos contado el fallecimiento de diferentes artistas que han pasado mejor vida en lo que va del año entre ellos se encuentran andrés garcía rebeca jones así como polo polo entre otros pero es más doloroso aún cuando la muerte es de un joven de tan sólo 28 años no pero aparte son cosas que un amor más maduro tengo más tiempo de entregarle a mí para entre la noticia ha dejado perplejo al espectáculo pues lo vimos crecer esto es algo realmente impensable entregarle a mi hijo hoy recordaremos a un joven artista que ha partido muy pronto dejando a una madre destrozada a una esposa inconsolable y a un niño sin su padre según los datos médicos el joven perdió la vida a causa de un infarto agudo al miocardio y una fibrilación ventricular julián figueroa deja a una esposa viuda y a un hijo huérfano recientemente en la navidad pasada había compartido una foto familiar de él y su familia ahorita nosotros lo contagiamos un poco de la emoción de que piquel percibe en nosotros no pues él siente que nosotros estamos de acuerdo a un comunicado compartido por su mamá su cuerpo no presentaba signos de violencia hay momentos en la vida que uno no sabe dónde agarrarse y sólo si tienes fe en dios puedes salir adelante muy bien hace tan sólo un año el joven actor dejó claro que su esposa Imelda era y siempre sería su único amor y la verdad que tomarme un descansito para para estar con las dos personas que más amo con mi esposa con mi hijo la verdad es que es muy bonito son momentos que saborean muchísimo en el pie de la foto que publicó se leía hoy hace nueve años tomé la mejor decisión de mi vida pedirle a la mujer más hermosa que he conocido que fuera mi novia no cambiaría un segundo de este hermoso viaje por todos los tesoros del mundo te amo desde el principio hasta el final eres y siempre serás mi único amor y fruto de esta relación nació su primogénito José Julián en el año 2017 es muy bonito son momentos que saborean muchísimo tú eres mi sol mi único sol tú me haces feliz cuando el cielo está gris escribió junto a esta foto que publicó en noviembre de 2021 en la que posa junto a su retoño si pudieras cambiar algo del mundo una cosa por lo menos que cambiarías cambiar el egoísmo y la violencia muy bien el 25 de diciembre del año pasado Julián compartió en navidad una postal familiar en la que pidió a sus seguidores aprovechar cada momento si pudieras pedir un deseo que deseo pedirías si pudiera pedir un deseo wow este conocerme mejor ser muy feliz y que mi hijo sea feliz conmigo también posteó una foto junto a su madre en la que dice nunca me cansaré de afirmar que eres la persona más bondadosa que he conocido estoy muy agradecido por ser tu hijo y tu aprendiz la última publicación que Julián Figueroa publicó fue una junto a su fallecido padre Joan Sebastián en donde decía que su único deseo era abrazarle Julián menciona que aunque muchas personas dicen que el tiempo lo arregla todo en su experiencia personal esto no es cierto ya que él sigue extrañando a su padre cada día más y no le importan las críticas o los halagos que recibió su padre como artista lo que realmente le importa es tener la oportunidad de abrazarlo una vez más porque alguna vez alguien me criticó también y pensaron que que de alguna forma renegaba yo de mis hijos que habían nacido antes y que he pecado que me hubieran malinterpretado que me hubieran malinterpretado vituperan los fanáticos viva el poeta del pueblo pero solo quiero a mi papá expresó Julián Figueroa en sus redes sociales no yo pienso que el amor por los hijos es el mismo solo que cuando no tiene uno ni el tiempo ni los medios extraño la belleza que expresaba la música y las letras de Joan Sebastián pero extraño más las acciones llenas de amor que realizaba José Manuel Figueroa Figueroa si fueras al pasado y también si fueras al futuro si fuera al pasado yo creo que le enseñaría llevaría escritos importantes y se los enseñaría a hombres del pasado para que pudiéramos avanzar más rápido el mejor regalo que puedo hacerte es la promesa de que seré un hombre libre de odios y prejuicios que luchará como tú por amar la vida y esperar la muerte con una sonrisa anteriormente en el año 2022 José Julián confesó que tuvo problemas de alcoholismo pero que llevaba más de un año limpio también declaró que jamás ni en el momento más bajo llegaría borracho a su trabajo pues para aquel entonces se había especulado con que el actor habría llegado en estado inconveniente a las grabaciones de la telenovela Los Caminos del Amor en la que participaba Pasaste por momentos complicados en donde incluso ventilaron tu supuesto alcoholismo que estabas en una clínica Todos cometemos errores yo creo que lo que sucedió en ese entonces ni siquiera fue un error fue un proceso que yo debía de vivir yo solo que pues invadieron mi privacidad de una forma terrible porque aparte yo estaba viviendo un momento muy complicado la muerte de mi papá Hay mucha gente que lo ha experimentado pero quienes no el hecho de ver a tu padre agonizando por meses no es una sensación bonita es un tema que a un adolescente que era lo que yo era en ese momento te puede afectar muy fuertemente Por otra parte Julián Figueroa explicó que ni siquiera en los palenques donde es común que las bebidas embriagantes circulen y sean consumidas por los artistas estuvo en una condición desfavorable para arriesgar el espectáculo Hay mucha gente que lo ha experimentado pero quienes no el hecho de ver a tu padre agonizando por meses no es una sensación bonita es un tema que a un adolescente que era lo que yo era en ese momento te puede afectar muy fuertemente El intérprete de Yo Sería y La Trampa señaló que debido a su compromiso debe mantenerse sobrio y que aún no había probado el nuevo mezcal con el nombre de su padre Joan Sebastián no obstante había escuchado críticas positivas sobre el licor En esta vida hay buenas y malas situaciones hay unas muy malas También en el año 2021 se dio a conocer que Julián Figueroa preparaba disco con temas de Diego Verdaguer y voz de Ana Victoria Estoy contento Estoy contento porque aceptaste esta invitación de venir a casa Pero el proyecto del disco se quedó pendiente debido a que el cantante argentino Diego Verdaguer falleció en el mes de enero y quien también era una persona muy allegada al artista La noticia de la muerte de Julián Figueroa le llegó a Maribel Guardia en un momento inesperado pues se encontraba en una obra de teatro llamada Lagunilla Mi Barrio En un comunicado la actriz dijo que encontraron a su hijo inconsciente mientras ella se encontraba en el teatro desafortunadamente cuando llegó la ambulancia el joven ya se encontraba sin vida según lo revelado por ella misma El parte médico informó que Julián murió por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular su cuerpo no presentaba signos de violencia Sí, la verdad yo creo que todos Maribel es una de las personas más queridas del ambiente artístico yo creo que es de las personas más queridas y pues a ver el dolor por el que puede pasar no necesito ser madre para saber el dolor por el cual ella está pasando todo el mundo lo dice es el dolor más grande que puede tener no sé, quería estar un ratito con ella porque sobre todo José Julián no, o sea que se haya ido tan joven dejando un bebé chiquito De acuerdo con la clínica Mayo la fibrilación ventricular es un tipo de ritmo cardíaco irregular conocido como arritmia en la fibrilación ventricular las cámaras inferiores del corazón se contraen de forma muy rápida y descoordinada como resultado el corazón no bombea sangre al resto del cuerpo Chicos, pues me da mucha pena con todos pero yo vengo aterrizando la verdad estamos conmocionados estamos en shock todavía no en lo personal no me cae el 20 no he dormido pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas y pues es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir me encantaría darles la declaración que quisieran escuchar y la nota que necesitan pero no estoy bien y no me fluye no me fluyen las palabras pues bueno entonces lo criaste toda tu vida estoy con él desde los dos años y lo he acompañado en todas las etapas de su vida trágica noticia de la muerte de Julián Figueroa ha generado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo y de la clase política diversas personalidades han expresado sus condolencias y apoyo a la familia a través de redes sociales entre ellas el expresidente Felipe Calderón Hinojosa el expresidente de México Felipe Calderón mandó condolencias por medio de un mensaje de Twitter a la madre de Figueroa en el cual expresó lo siguiente mis condolencias a Maribel Guardia por la sensible pérdida de su hijo descanse en paz escribió el político como bueno me imagino Juan no sabe ya se lo comunicaste no 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 nos acabamos de enterar ahorita en este momento claro como te enteraste este ya dirá por las noticias ajá por su parte Ninel Conde compartió en su perfil de Instagram el siguiente mensaje amiga querida Maribel Guardia no hay palabras no las tengo solo un dolor profundo de mi corazón al saber de tu pérdida te abrazo con el alma y espero poderlo hacer personalmente Dios de consuelo a tu alma te quiero mucho descanse en paz tu amado Julián también la actriz Erika Buenfil publicó en Twitter con todo el dolor como madre lamentablemente leo una noticia muy muy triste mis más sentidas condolencias a Maribel Guardia un abrazo muy muy fuerte descanse en paz Julián Figueroa otro reconocido actor Eduardo España tuiteó estoy sorprendido al enterarme de la partida de Julián Figueroa realmente una impactante y terrible noticia que en paz descanse te abrazo con todo el alma querida Maribel sabes el gran cariño y respeto y admiración que te tengo hermosa las muestras de solidaridad y afecto hacia la familia Figueroa y en especial hacia Maribel Guardia evidencian el impacto de la noticia de la muerte ha causado en el mundo del entretenimiento los mensajes de consuelo y apoyo enviados por sus colegas y amigos demuestran la estima que se tenía por el joven y su familia en la industria del espectáculo Julián Figueroa era un amante de la música y el ejercicio ya que a través de sus redes sociales compartía su música y su cuerpo fitness en las imágenes que posteaba en su Instagram solía posar en el gimnasio en la playa o en su casa mostrando su tonificada figura Julián Figueroa era el menor de los hijos de Joan Sebastián y a pesar de la pérdida temprana de su padre había logrado construir una carrera artística propia a lo largo de los años participó en diversas telenovelas y programas de televisión además de incursionar en el mundo de la música con la grabación de algunos sencillos la familia Figueroa ha vivido momentos difíciles en el pasado como la pérdida de dos de los hijos de Joan Sebastián en circunstancias violentas la muerte de Julián se suma a estas tragedias dejando a su madre sus hermanos y a sus seguidores de luto ante la pérdida de un joven talentoso y querido en el mundo del entretenimiento y hablamos mucho de vos con tu papá muchísimo wow si bueno tu padre o sea adora a sus hijos a todos y si hay un espacio perdido en tus días Julián Figueroa estaba casado con la cantante y actriz Imelda Garza y tenían un hijo al que llamaron José Julián Figueroa Garza quien actualmente tiene cinco años Imelda Garza Tuñón mejor conocida en redes sociales como IME nació el 5 de diciembre de 1996 en Veracruz y la joven saltó a la fama gracias a su carrera en el mundo del modelaje misma que le permitiría conocer en 2013 a Julián Cuatro años después de iniciar su noviazgo la joven se casó con el actor de Mi Camino Es Amarte en 2017 dándole la bienvenida a su primer y único hijo José Julián tan solo unos meses después el talento de su papá Don Jovan Sebastián quien paz descanse sino también lo coqueto y ojo alegre ya que captamos al cantante en un restaurante al sur de la Ciudad de México conquistando y besando a una mujer que se le acercó a pedirle una foto cabe mencionar que él mantiene una relación de más de 8 años con la también cantante y madre de su hijo Imelda Garza Tuñón quienes van a cumplir 5 de casados sin embargo eso no fue impedimento para divertirse El día que acusaron de infidelidad a Julián Figueroa tras besar a Fan El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián se vio ensuciado por una polémica infidelidad además de que estuvo envuelto en diferentes polémicas por la herencia de su padre y su mala relación con su hermano José Manuel Figueroa ¿Y cómo ha sobrellevado el que tu esposo haya protagonizado ciertos escándalos el año pasado? El año pasado Mira, la verdad es que él tiene una enfermedad que se llama alcoholismo y hay veces que la gente tiene recaídas ¿Eso qué pasó? Él se arrepi... O sea, más que me pegara a mí le pegó a él él se arrepintió muchísimo o sea, bueno no se acordaba para empezar de lo que pasó Y fue un tema de... O sea, sale el periodicazo por así decirlo La publicación Y fue llorando conmigo a decirme es que no sé cuándo pasó esto no sé cómo pasó esto no sé por qué pasó esto me sentía muy mal y así entonces también o sea, para mí fue así como... O sea, yo me enojé claro que me enojé porque yo me enojo así soy... me prenden dos segundos Cualquiera Cerillito Cerillito En un encuentro con la prensa en el aeropuerto el hijo de Maribel Guardia habló de las polémicas imágenes donde mencionó que la mujer era una fan quien se acercó a él y lo besó luego del chobu que ofreció Mucho mejor estamos llevando obviamente un proceso ahí que... reconocer mi error y seguir adelante con la relación con la mujer que amo pero bien gracias a Dios sobre todo tenemos muchas cosas en común muchos proyectos en común y amor ¿En algún momento ya te ha llegado a decir veamos un divorcio y la palabra la has escuchado de parte de hoy? No pero aparte son cosas que si sucedieran yo no las andaría platicando porque son como muy personales y creo que mi hijo en algún momento no quiero que que viva la separación de sus padres tan mediáticamente como yo en algún momento lo experimenté de que ahí me enteraba de cosas que ni yo sabía en las revistas a los 6 años Julián Figueroa tenía otros hermanos por parte de su padre pero mantenía una relación distante con ellos sobre todo con José Manuel y Juliana Oye Julián me gustaría preguntarte siendo que no hemos tenido la oportunidad de platicar contigo sobre todo por las declaraciones de tu hermana Juliana ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Les puedo decir que es una niña que tiene un lugar muy especial en mi corazón que ojalá cuando se resuelva este tema yo pueda pues reentablar ahí la conversación con una persona que es especial para mí que siempre lo va a hacer independientemente de las circunstancias ¿La relación con ella cómo es Julián? Porque ya en este live que hizo en su momento decía que no tenía una buena relación contigo que incluso la tenías bloqueada No, yo sí la bloqueé porque ella hace cuenta que eliminó a toda mi familia bloqueó a toda mi familia y a mí me dejó de seguir y ella se me hizo raro porque ella y yo siempre fuimos muy cercanos cuando ella venía se quedaba conmigo y así y pues digo la neta yo trato de ser una persona muy coánime pero en el momento que lo hice yo sí estaba pues dolido porque yo aparte le mandaba mensajes y no me contestaba pero bueno también entiendo que hay situaciones de su parte que pues ella tendrá sus motivos para enojarse pero bueno yo te digo eso no cambia nada que la quiero que la quiero muchísimo pero pues sí fue en el momento porque ella me eliminó a mí y pues yo sentí feo Julián Figueroa mencionó que a él ni a ninguno de sus hermanos les ha tocado nada de la herencia ya que no había testamento y los bienes que tenía su padre los puso a su nombre cuando aún el rey del jaripeo vivía gracias amigos por ver este vídeo hasta el final esperamos y el vídeo haya sido de su agrado y si el vídeo les gustó no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campanita ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido descanse en paz Julián Figueroa